Y en otras cosas, hoy ocurrió esto. Nueve soldados, nueve soldados del ejército mexicano, nueve servidores públicos, resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, debido a la explosión de un tanque de hidrógeno que se utilizaba en un laboratorio, un laboratorio clandestino, donde se fabricaban drogas sintéticas. Los hechos se dieron en la sindicatura de Himala, esto es una comunidad rural al norte de Culiacán, tres de los nueve soldados, finalmente tres de los nueve muchachos del ejército mexicano, están graves con quemaduras de tercer grado y fueron llevados en helicóptero al hospital regional del Issste en Culiacán. Ojalá se recuperen y se recuperen bien. Gracias por ver el video.